Hola amigo, vengo a hablarles sobre la tela Maiki Plus Nitro ¿Qué es el Maiki Plus Nitro? El Maiki Plus Nitro es la evolución del Maiki Plus que todos conocemos Cuenta con un hilo más delgado y súper resistente al Maiki Plus normal La tela tiene el secofit antibacterial y protección UV La tela tiene un rendimiento de 4.50 y tiene el ancho 1.50 El dibujo que tienes por puro diseño de la tecnología está en el hilo